A partir de este 8 de marzo, Día de la Mujer, pero también cumpleaños de soledad a partir de las 5 de la tarde, estaremos poniendo al servicio de toda la comunidad esta importante plaza. Acompáñennos, vamos a tener un gran concierto con artistas todos de soledad, orgullos del Atlántico.